Buenos días chicos. Llegamos al final de la semana 18 de Aprendo en Casa. Soy Miss Carol. Hoy día es viernes 27 de agosto del 2021 y vamos a trabajar el área de tutoría. Utiliza agua y jabón y lávate muy bien las manos porque de esta manera evitamos el contagio de la COVID-19. Además que es fundamental la utilización de mascarilla y nuestro protector facial. Estamos en 1, 2, 3. Recordemos que nuestra actividad llevo por nombre, nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. Esta semana fue denominada Comunico mi propuesta para la prevención de riesgos o el aprovechamiento de los fenómenos naturales. Los materiales necesitaremos el día de hoy. Hojas de reuso o cuadernos, lápiz, borrador y colores. Así llegamos a nuestra actividad que lleva por nombre Asumo Compromisos para el Bien Común. ¿Y cuál es nuestro propósito para el día de hoy? Nuestro propósito es que propondré compromisos que contribuyan a mi bienestar y al de los demás. Y empezamos. Bienvenido y bienvenido a tu espacio de tutoría. En esta actividad esperamos que te sientas libre de expresar los comportamientos que contribuyen a tu bienestar y que has ido reconociendo en las actividades anteriores. Ahora, pon atención a la siguiente imagen. Observa detenidamente quiénes aparecen. Observa también el rostro de las personas adultas, el del niño. ¿Qué hace el niño? ¿Qué llevan en la mano las personas? ¿Por qué crees que hará eso el niño? Ahora, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué piensas que sucede entre los personajes de la imagen? ¿Qué creen que puede estar pasando? Vemos que hay un niño molesto con los brazos abiertos y hay dos personas con basura en la mano que parece que las van a arrojar al río y por eso es que el niño está molesto. Ahora, ¿qué emociones reconoces? ¿Qué emociones, chicos? Observemos su rostro. Podemos reconocer la emoción de cólera o ira en la cara del niño. En la de las personas adultas, vemos la emoción del asombro. ¿Alguna vez has defendido una causa que considerabas justa porque te beneficiaba a ti y a otras personas? ¿Recuerdas una situación parecida que tú hayas vivido? Vamos, responde esta pregunta. Ahora, pon en práctica tu capacidad de tomar decisiones. Recuerda que para hacerlo debes considerar las posibles consecuencias. Sigue los siguientes pasos. Lee lo que le pasó a Julián. Julián tiene un compañero de aula al que le gusta molestar a sus demás compañeras y compañeros. En el recreo, le ha dicho a Julián que coloque en la espalda de Camila un pequeño letrero con un mensaje ofensivo. Julián no quiere hacerlo porque sabe que cuando ella se dé cuenta se sentirá muy mal. Pero el compañero le insiste tanto para que lo haga que Julián no sabe qué hacer. Número dos, reflexión. A partir de lo que hemos leído y estamos viendo, vamos a reflexionar. ¿Has vivido una situación similar a la de Julián? ¿Alguna vez te han pedido que hagas algo que no estabas de acuerdo? ¿Recuerdas una situación parecida? ¿Donde te hayan obligado a hacer algo que no quisiste hacer? ¿Lo recuerdas? Vamos, comenta. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo se sintieron chicos? Tal vez estabas un poco molesto y pensando que esas actitudes no son correctas. Es momento de que respondan esta pregunta. Completa el siguiente cuadro. Vamos a completar este cuadro y dice así. ¿Qué harías en el lugar de Julián? Haz una lista de todas las ideas que se te ocurran. ¿Qué harías, chicos? ¿Qué creen? ¿Qué debemos hacer? Vamos a empezar a escribir nuestra lista. Y lo primero que podemos hacer es conversar con nuestro compañero y decirle que esa actitud es mala o incorrecta. La siguiente pregunta es, elige una de las alternativas del listado que hiciste y responde. ¿Qué consecuencias positivas tendrás? Y vamos a poner que mi compañero reflexionaría sobre su comportamiento y sus consecuencias. Y por último, responde acerca de cada alternativa y consecuencias negativas tendrá. Y podemos decir que de no asumir con responsabilidad sus actos. Entonces, esta es una idea que te estoy presentando. Es momento que tú escribas las tuyas. Vamos a trabajar. Ahora, luego de analizar cada alternativa, elige la que considere mejor para solucionar el problema y escríbele en el recuadro. Por ejemplo, todos nuestros actos o comportamientos deben contribuir siempre a nuestro bienestar físico, emocional y social. A continuación, te invito a desarrollar la siguiente actividad para poner en práctica lo aprendido. Y dice así, mi árbol de compromisos. Escribe en pequeñas tarjetas algunos compromisos que contribuyen a tu bienestar y al de los demás. Luego, pega las tarjetas con los compromisos que redactaste de la siguiente manera. Dibuja un árbol como más te guste. Si deseas, lo puedes pintar. Luego, en las raíces, un compromiso que contribuya a tu bienestar físico. Este compromiso nutrirá las raíces de tu árbol. Observa con atención. Me comprometo a cuidar mi bienestar físico. Para ello, me alimentaré saludablemente. Ahora, en el tronco, un compromiso que contribuya a tu bienestar emocional. Este compromiso fortalecerá el tronco de tu árbol. Observa. Me comprometo a cuidar mi bienestar emocional. Para ello, expresaré lo que me sucede a las personas cercanas, como mi mamá y mi papá. En las hojas, un compromiso que contribuya a tu bienestar social. Es decir, que te permita mantener unas buenas relaciones con las personas de tu entorno. Me comprometo a cuidar mi relación con las personas de mi entorno. Para ello, vamos, completa este ejemplo. Recuerda que, como te comento, estos son ejemplos. Tú debes crear o escribir los tuyos. Ahora, a diario, todas y todos construimos nuestro bienestar físico, emocional y social al tomar decisiones responsables y compromisos que contribuyen y promuevan una mejor convivencia y el bien común. Dialoga. Comparte con un familiar los compromisos que asumiste para cuidar tu bienestar físico, emocional y social. Conversen sobre los pasos que tendrás que seguir para seguir cumpliéndolos. Luego, es importante que tu árbol con tus compromisos siempre los tengas presentes. Muy bien, ahora es momento de compartir en familia. Es hora de poner manos a la obra. Deja fluir tu imaginación. El reto consiste en que planteen una situación donde todas y todos lleguen a un acuerdo para tomar la mejor decisión. Esta situación debe incluir los siguientes pasos. Primero, pensar en todas las opciones de solución. Todas son válidas. Segundo, elegir una de ellas y señalar las consecuencias positivas y negativas de ser. Finalmente, tomar la decisión que beneficia a todas y todos. Recuerda que todas y todos deben dar su opinión. Vamos chicos, es momento de compartir en familia. Y con eso hemos llegado al final de nuestra actividad. Reconocí que mis decisiones son importantes para mi bienestar físico, emocional y social. Lo logré, lo estoy intentando. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Muy bien, cuídense.